Con esta flor nos íbamos a tocar, dale un poquito más de volumen ¡Vamos, las palmas! Dando vueltas en la calle, escuchando la radio del alto Quedan inútiles detalles, confundiendo los cantores Y no encuentro satisfacción Y no encuentro satisfacción Recuerdo el séptimo del día, al entrar a la trasnoche Fuera de montaje de vía, como esa radio del coche Y no encuentro satisfacción Y no encuentro satisfacción Fuera de montaje de vía, como esa radio del alto Y no encuentro satisfacción 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 De punto apareció ¡Vamos, las palmas! ¡Vamos, las palmas! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando fuera del tono, no se desabieron mal O cuando las galeras sonó, y la vuelvo a encontrar Y no encuentro satisfacción Y no encuentro satisfacción De pronto apareció Ella es la sexo La disparaba ahí De pronto apareció Ella es la sexo La disparaba ahí ¡Viva! ¡Viva! No, 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 no No, 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 no No Y no hay cosas que mi sensación Y hay cuatro satisfacciones Terminamos Encuentro satisfacción.